Ultima Teniente Coronel de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hola qué tal amigos y amigas de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos, así YouTube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en RD y el mundo. Gracias por ver nuestros vídeos. Noticias muy lamentable, a donde vamos a parar en República Dominicana, señoras y señores. Otro oficial del orden abatido. Santo Domingo RD. Fue ultimado a tiros la noche del martes el Teniente Coronel Orlando Stephen de la Rosa, quien se desempeñaba como supervisor del área de seguridad interna de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en la calle Puerto Rico del sector Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. De acuerdo con las informaciones, Esteban de la Rosa fue herido por desconocidos que pasaron corriendo con armas de fuego en mano, frente a su vivienda. La nota de la DNCD dice que según el informe preliminar, el oficial al notar el extraño movimiento intentó reaccionar, siendo en esas circunstancias que los presuntos atracadores le disparan al oficial policial. Esteban de la Rosa tenía 52 años y cuatro hijas. Ocupó distintas posiciones en la DNCD, entre ellas en comandante de ese organismo en la cárcel de Najayo, ocupando drogas en ese penal. Se recuerda que en 2011 el oficial fue agredido por el fenecido narcotraficante Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo. La DNCD lamenta el hecho. En torno al caso, la Policía Nacional y la DNCD, apoyados y coordinados por el Ministerio Público, han iniciado una investigación para determinar las circunstancias en la que fue muerto Esteban de la Rosa. Dice que conforme avance el proceso ofrecer mayores detalles. La DNCD expresa su dolor y se solidariza con los familiares del oficial, el cual trabajaba como supervisor del área de seguridad interna del organismo antinarcóticos. Otro oficial. El pasado lunes delincuentes asesinaron durante un asalto a un primer teniente retirado de la Policía Nacional en el sector de los Mamelles, Santo Domingo Este. Ocurrió cuando la víctima llegaba a su casa a plena luz del día. Un video que ha circulado en redes sociales muestra cuando los dos delincuentes a bordo de una motocicleta matan a tiros al exoficial Cirilo Portorreal, de 49 años, y le roban un arma de fuego que tenía consigo. El hecho ocurrió este lunes en la calle Eduardo Brito del referido sector.